Hola amigos, soy Yaro39 y os doy la bienvenida al tutorial básico que estamos haciendo sobre Scribus. Vamos a avanzar un poquito más en este programa. Lo abrimos. Directamente nos abre la ventana de nuevo documento. Pero nosotros nos vamos a la opción de abrir un documento existente, que es el que hicimos en el primer ejemplo. Lo tenemos en documentos, mis documentos, ejemplos Scribus, y vemos que por defecto los guarda con extensión SLA. Es la de Scribus. Aunque luego se puede importar, sobre todo, lo más importante es a PDF. Pues vamos a abrir el ejemplo que tengo preparado, que es un tríptico de cuatro hojas. Como veis, con control y la rueda podemos hacer zoom o reducirlo para que veáis el documento completo. Pinchando sobre la rueda del ratón lo podemos mover y ajustarlo perfectamente a nuestra página. Vamos a darle un zoom para que quepa toda la página del 80%. Aquí la tenemos. Vamos a trabajar con esta primera página como si fuera la portada. Hoy lo que vamos a ver es cómo... Ya vimos cómo insertar un cuadro de texto. Ahora vamos a ver cómo insertar una imagen en la portada. Para ello podemos irnos al menú insertar, insertar cuadro de imagen, insert imagen frame o desde el tablero hay aquí una opción directa que es insert imagen frame. Si le damos, arrastramos desde la esquina de la página para hacer la portada y cubrimos toda la página. Aunque si no es exacto da igual porque luego se puede proporcionar, luego se puede escalar la imagen. En principio, como veis, no sale ninguna imagen hasta que no hagamos doble clic en el cuadro con la X que nos ha salido. Hacemos doble clic y entonces se nos abre el navegador para que elijamos la imagen que queremos insertar. Pues vamos a elegir una imagen. Vamos a elegir una imagen cualquiera. Da lo mismo. Esta misma. En este caso es una imagen más pequeña que la página. Pues pinchamos sobre con el botón derecho y abrimos el menú contextual de propiedades. Se nos abre la ventana de propiedades. Igual que hicimos con el texto, pero esta vez la opción de texto no aparece marcada, sino que solo podemos cambiar forma, imagen, línea y colores. En principio nos interesa imagen. Está en escalado libre. Aquí podemos ver que podemos cambiar la posición en X de la imagen. Como veis, la podemos mover. La posición en Y. Pero la vamos a dejar en 0 para que esté justo en el borde. Y aquí vamos a escalarla en X. Se aumenta en X. La vamos aumentando hasta que cubramos toda la página. Progresivamente, vemos que el dpiX va también. Esta es la resolución. A medida que la aumentamos, la resolución disminuye, evidentemente. Porque hay menos píxeles por pulgada. Pues ya hemos cubierto la imagen en X. Y si lo queremos hacer proporcional, lo teníamos que haber hecho con el candado. Pero como la imagen la vamos a deformar un poco, pues no activamos el candado. Así quedaría proporcional, pero veis, no cubre toda la página. Entonces la quitamos el candado y aumentamos la escala en Y, aunque quede un poco deformada la imagen. Pero lo que queremos es crear una portada. Entonces le vamos dando hasta cubrir toda la imagen. Pues ya tenemos la escala hecha, aunque también tenemos aquí una opción automática, que dice escalar al tamaño del marco. Que si les damos, no lo hubiera escalado, pero proporcionalmente. Si no le damos a proporcional, pues todo lo que hemos hecho, nos lo ha hecho automáticamente. Nos lo ha ajustado al marco automáticamente, sin tener que cambiar los parámetros. Pero nosotros lo hemos hecho para ver cómo se hace manualmente. Ahora hemos visto que el texto queda por encima, por debajo de la imagen. Entonces nos vamos a la opción de X, Y, Z. Vemos que aquí hay una opción que pone nivel. Y con nivel podemos cambiarlo. Si le damos a nivel 2 queda por encima. Si le damos a nivel 1 queda por debajo del título, que es de lo que nos interesa. Que quede así a modo de portada. Pues una vez hecho esto, cerramos la ventana de propiedades. Y nos quedaría más o menos configurada una portada básica de nuestro elemento en Inkscape. Pues ya hemos visto cómo importar una imagen. Ahora vamos a guardar el archivo para más adelante seguir trabajando con él. Ahora le damos a guardar. Y veremos que en nuestra carpeta de documentos, en mis documentos, seguimos teniendo en formato SLXA el ejemplo de Scribus. Que tiene su peculiar icono. Pues nada, hasta aquí este pequeño repaso a Scribus. Iremos poquito a poco. Y de momento ya hemos aprendido a hacer una portada básica. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.